Compra un Claro prepago y dama gratis todo el 2008 a dos Claro nacionales. Además, elige uno de los equipos prepago que tenemos para ti y te devolvemos su valor en llamadas a otros Claro y fijos a nivel nacional y 400 mensajes de texto a cualquier destino nacional. ¿Querías más? ¡Claro que tienes más!